Vayan, vayan, vamos a ir todos a ver... Imperdible. Imperdible. Vamos a recibir, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a ir a la política, que no solo de pan vive el hombre, no solo de teatro, también vivimos de política, y vamos a recibir al señor Aníbal Abreu. ¿Cómo está, Aníbal? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos, felicitaciones por el programa, y primero de todo, agradecer la posibilidad de expresarlo, ¿no? Pero, por favor. Mediante esta audición. Muchas gracias. Aníbal Abreu, usted es diputado suplente desde el 2017 por el Partido Nacional, ¿verdad? Efectivamente. ¿La agrupación Dignidad Nacionalista? Efectivamente, es la agrupación de Dignidad Nacionalista dentro del marco de lo que es la 404. Apoyamos al doctor Luis Lacalle Pou y al senador Álvaro Delgado, y tenemos tres diputados que también han trabajado mucho, titulares, que son Juan José Olayzola, Martín Lema y Graciela Bianchi. Y nosotros desde Dignidad Nacionalista tenemos algunos temas que es lo que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo. Usted es oficial de la Fuerza Aérea en situación de retiro, ¿verdad? Efectivamente. Yo tengo, soy oficial de la Fuerza Aérea en situación de retiro, como tú bien decís. También soy licenciado en Relaciones Internacionales y trabajo en Tecnología de Irradiación, que no tiene nada que ver con Relaciones Internacionales, ni con la Fuerza Aérea, pero es mi otra reencarnación que también fui a la universidad. Bueno, usted está muy activo y me contó un pajarito que ayer estuvo en el barrio Capra. Efectivamente. Me contó un pajarito, no el de Twitter, ¿eh? Un pajarito. ¿Qué pasó en ese barrio? ¿Hubo alguna actividad muy linda, muy satisfactoria? Bueno, realmente nosotros, antes de contar lo del Capra, quiero contar un poco la filosofía del trabajo nuestro. Bueno, nosotros trabajamos en el entendido de que el uruguayo productivo tiene que ser sano y educado, fundamentalmente. Pero desarrollarse, tener la posibilidad de desarrollarse en un marco adecuado, seguro y demás. Por esa razón trabajamos por el más humilde, tratamos de buscar oportunidades de empleo, de crecimiento, de empleo genuino. Que es uno de los temas que estamos trabajando. Y respecto a lo que tiene que ver con educación y demás, tenemos, y salud, que también son dos temas que a nuestro criterio son delicados y que a este gobierno se le han ido un poco de las manos. Pero en lo que tiene que ver con el marco hemos trabajado mucho lo que son las instituciones. Trabajamos en particular la institución Fuerzas Armadas y lo que tiene que ver con un marco adecuado de crecimiento, lo que tiene que ver con la soberanía nacional, la defensa y demás. Y en particular nos interesa lo que es la seguridad. En ese marco hemos intentado siempre estar escuchando, más que todo, al que más necesita. Y hemos trabajado tratando de estar cerca de la gente. Por ejemplo, como ustedes bien decían, ayer estuvimos en el Capra. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a Karen, que nos iba a estar escuchando, que es del merendero Nuevo Amanecer, que realmente hacen un trabajo. A veces hay gente que nos dice que no hay pobreza, que se ha erradicado la pobreza. Y bueno, yo los invito a visitar ese tipo de merenderos. ¿Dónde es el barrio Capra, para los que no saben? El Capra es pasando lo que es Beloni, Piedras Blancas, a la derecha dobrando por respeto. En origen eran asentamientos, ahora es un barrio... Es un muy lindo barrio, yo lo conozco. Está el Capra Nuevo también, ¿no? Está el Capra y está el Capra Nuevo. Es toda gente trabajadora. Obviamente tienen problemas a veces de saneamiento y demás, pero es un barrio como tú bien decís... ¿Es el que estaba cerca de Santa Lucía? Yendo para... No, 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 me fui. No, no, es para el otro lado. Para el otro lado, Eva. Sí, ese es Santa Lucía que yo digo. Pero es un barrio de gente trabajadora, mucha gente del interior. Y ahí nosotros lo que intentamos es identificar más o menos lo que tiene que ver con el trabajo. Ahora les voy a contar un poco lo que hemos hecho con respecto al trabajo. Pero en este caso fuimos a ese merendero para ver qué necesitaban, porque ahí es un indicador también de lo que necesitan las familias, los niños, el propio trabajador. Y nos encontramos con ese merendero que fue realmente... Salimos emocionados, ¿no? Como hay gente que trabaja con una, vamos a decirle, con un tenedor en la mano, van a la guerra. Le dan de comer a 39 niños sin tener ningún apoyo ni oficial ni extraoficial. Es solamente donaciones que van haciendo, inclusive gente del barrio. Los niños van de las 17.30 a merendar y después le dan la cena. También hay profesores solidarios de inglés y de estudios vigilados. Simultáneamente tienen un outlet solidario que consiste en que el que quiera llevar ropa puede llevar la ropa que le sobre los gurises o pueden comprar ropa y demás. Y la idea es que el que necesita va, pide lo que necesita de acuerdo a los talles y demás. Y si puede dar algo de lo que ya no use más, lo da, pero no se le exige nada. Y también estas chicas que son, como decía Karen y Jessica, que también tienen su familia, una tiene ocho hijos y demás, y hacen un trabajo solidario en la zona con gente que estaba en situación de calle. Ahí tratan de rescatar a los que se dejan, vamos a decirle, ayudar, porque algunos que no quieren ayuda y demás. Y bueno, creo que esos son los tipos de ayuda solidaria que vale la pena colaborar. Pero también nosotros, nuestro trabajo por el cual llegamos ahí es poder identificar personas que necesitan trabajar. Cuando en nuestra actividad política, hablando muchas veces con nuestro líder, con Luis Lacalle y con Álvaro Delgado, y con el propio Juan José Leizola, que hemos trabajado en muchos de esos temas, hemos tenido la preocupación de que la gente nos dice, mira, necesito un trabajo, hay alguna oportunidad de trabajar y demás. Y como nunca fuimos partidarios de generar trabajo desde la actividad política, porque nos parece que la política tiene que ser un apoyo desde el punto de vista de obligación cívica. Usted creó una bolsa de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí creamos una bolsa de trabajo que consiste simplemente en unir a los que ofrecen mano de obra con los que demandan mano de obra. Ahí nos envían un correo a un mail, ¿lo puedo decir al mail? Sí, por favor. A dignidad nacionalista gmail.com, en el cual se genera una relación de sinergia entre el que busca trabajo con el que está buscando dar ocupación a mano de obra. Y hemos tenido muchas satisfacciones, unas decenas de trabajo que hemos conseguido, si bien empezamos en enero de este año y ya tuvimos, ya de pique a los dos, tres meses, teníamos más de 450 personas ingresadas, ¿no? Si bien hace un año era cerca de un 9% el índice de desocupación y hoy se dice que es un, creo que en enero, era un 7,4, en la práctica podemos ver que hay mucha gente que necesita trabajo. ¿Muchas empresas que han cerrado? Empresas que han cerrado y también no perder de vista que el Uruguay es un país envejecido, es el más envejecido de América Latina, por varias razones. Quizás también por el índice de nacimientos y demás, pero también porque mucha más gente ha emigrado, aunque ahora tenemos una emigración y somos un crisol de razas porque hemos sido, todos tenemos el abuelo bajando del barco y este... Pero el Uruguayo no es de tener hijos, es de tener pocos hijos, dos promedios. Claro, a veces ya tenemos los nietos directamente. Y que justamente lo que tienen más hijos es la franja más pobre se da, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que la clase media tiene en general, prefiere no tener hijos. Exacto. Que es un fenómeno que no es solamente de acá, no es de otros lugares también. Efectivamente. Y eso ha generado, eso sumado a que la expectativa de vida ha aumentado, o sea, hoy en día una persona de 60 años se puede decir que está en una edad productiva absolutamente, hasta de 70 años. Pero sin embargo, la ley cuando exige que uno se retire con 30 años de trabajo o 60 de edad, y uno con 50 pierde el trabajo, los llamados cincuentones, entran en una década que puede llegar a ser un martirio, porque generalmente no se les ofrece trabajo, no hay trabajo de término para ellos, y sin embargo es una franja de edad que puede dar mucho, más para el Uruguay que, como decíamos, la población económicamente activa es baja. Entonces hemos trabajado en ese sentido, pero no solamente para que el gobierno de turno o los empresarios, sino que todos tengamos una conciencia de que ese es un trabajo de todos, es tener conciencia de que esa mano de obra es un lujo perderla, y a su vez tener conciencia de que hoy las plataformas, la robótica, como se ha dicho, muchas veces han cambiado la forma de generar trabajo, y a nosotros nos preocupa que se pierda. Bueno, se van a perder puestos de trabajo, pero ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar o nos ponemos a generar nuevas oportunidades, a reciclar lo que ya tenemos? Y eso es lo que estamos tratando de generar. Con esta bolsa de trabajo sabemos que es un mosquito picando a un elefante, o que el enfermo tiene 40 grados de fiebre, lo vamos a dejar en 39,9, pero es hacer algo, y lo otro es tratar de lograr en la cámara, como hemos presentado, yo personalmente presenté una propuesta escrita para poder crear un proyecto a nivel nacional de generación de empleo en todos los involucrados, no solamente el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y demás, sino todos los que puedan generar ese tipo de, vamos a decirle, de sensibilidad, y aprovechar una mano de obra, porque es sensibilidad, pero también es aprovechar a Uruguay productivo. En todo sentido, ¿no? Todo lo que usted planteó son temas que están muy vigentes, y justamente en el ambiente político han habido declaraciones sobre ese tema, ¿no? Le iba a preguntar, usted sintió las declaraciones del señor Julio María Sanguinetti sobre el tema del Mides, que es un pequeño monstruo, dijo hace poquito, ¿qué le parece a usted? ¿Tiene razón, es un pequeño monstruo, ¿qué le parece a la agrupación? Bueno, nosotros creemos que la actividad social es fundamental y es sustantiva, cuando se creó el Mides desde nuestro sector, lo apoyamos, apoyamos también cuando hay que rescatar a uruguayos que estaban en situación, y que están aún hoy en situación de emergencia, creemos que es una obligación del Estado y de todos los uruguayos. Pero no hay que confundir gordura con hinchazón. Lo que dice Sanguinetti, que no me acuerdo bien qué fue lo que dijo, pero sí lo... Él hablaba de que como que se iguala todo para abajo, ¿no? De que en realidad es como que es el asistencialismo, solamente como que no... Que también lo dijo Sartorio. Bueno, nosotros en parte coincidimos en que una cosa es poder ayudar al que está necesitado desde el punto de vista social, pero otra cosa es ese... Un ministerio en el cual aún no se sabe bien cuál es el presupuesto con respecto a las ONG. Yo quisiera saber, porque eso no se sabe, y he tratado de averiguar cuánto es el aporte a cada una de las ONG, cuánto es en volumen, y qué retorno tiene, porque no es cuestión de dar dinero sin saber qué retorno se tiene, y tampoco estamos de acuerdo a cada situación, que creo que cada situación, cada vida sin duda es única, pero no que sea la norma entregar una dádiva sin tener una contraparte. Eso tiene mucho que ver con la cultura. Hace poco un diputado de gobierno, que era Núñez, decía, oficialista, decía, bueno, que hay cosas que se deben coordinar entre el Ministerio del Mides y Economía y el de Trabajo. Sin duda, eso tiene que estar en la tapa del libro. Nosotros creíamos que cuando el Mides se creó que había todo un proyecto atrás, pero ahora nos damos cuenta que ese proyecto estaba un poco improvisado en algunos aspectos. O sea, no es una cuestión de dinero en ninguno de los ministerios, pero sí es una cuestión de resultados. Los resultados no se ha bajado el índice de pobreza. Ahí sí comparto con Sanguinetti, que se ha equiparado, pero para abajo. Y nosotros lo que creemos es que al uruguayo que está en problemas hay que darle esto que decíamos, trabajo genuino, hábito de trabajo, y no desalentar el hábito de trabajo mediante cuotas o como se llame o planes. Yo creo que los planes son importantes, pero muy bien administrados. Acá no se trata solamente de ayudar, porque como decía Santiago Chalar, ser bueno no es dar y dar. Sí, sí, sí. Ser bueno es tratar de ayudarnos. Enseñar a pescar, como dice el dicho, ¿verdad? Claro, sin duda, el viejo dicho de darle la caña, enseñarlo a pescar y no darle el pescado ya pelado. En el caso de que el Partido Nacional y la agrupación de ustedes dirigida por Luis Lacalle llegara al gobierno, ¿qué piensan en el Mides? ¿Cómo lo tratarían el tema del Mides? ¿Qué cambios harían? ¿Lo mantendrían? ¿Alguna cosa mantendrían? ¿Qué cambiarían? Bueno, nosotros ahora me viene bien la pregunta porque una de las cosas que les quería... Además, perdón, antes le iba a decir que es un tema sensible porque hay un mito y también es un ataque que le hacen al Partido Nacional y a Luis Lacalle especialmente, como que no se interesa por lo social. Como que porque tiene cierto nivel social, como que no se interesa por lo social, como dijo la ministra, nunca trabajó, por ejemplo, cosas así. ¿Cómo le contestan a eso usted que está haciendo, que viene del barrio Capra, de todo eso? Bueno, ¿cómo, digamos, en la política son esas luchas, ese piñazo que le tiran? Sí, lógicas, a veces no tan lógicas, pero yo me quedo con lo que dice Luis Lacalle que es una confrontación para estas elecciones de ideas y no de ataques, ¿no? Yo creo que la doctora Muñoz fue infeliz cuando dijo eso, pero ¿por qué? Porque el que conoce a Lacalle sabe que está muy preparado para ser presidente, sabe que se ha embarrado las botas, como decimos nosotros, prácticamente en todo el Uruguay y no de ahora, desde que fue diputado la primera vez, más allá de que su padre haya sido presidente y que es muy preocupado por los temas sociales. Nosotros nos consta, perdón, que en lo que tiene que ver con lo que decíamos el Mides, él tiene una preocupación especial, pero una preocupación especial porque el producto de la actuación del Ministerio que tenga que ver con lo social tenga efectos reales y no efectos que se vean solo en los papeles o como decía hoy, ayer este diputado, de que falta coordinación. No, que sea realmente efectivo. Para eso tenemos a Pablo Bartol, que están los pinos en el proyecto del barrio Borro, creo que es el Borro, ahora tienen duda, que realmente ahí yo los invito a, les doy la idea de invitar un día a Pablo Bartol para hablar sobre el tema social y la propuesta de Luis Lacalle de Pou y van a ver que lo que está bien no se quiere cortar, al contrario, ni siquiera los planes y demás, sí se quiere optimizar y la propuesta no es ir a darle, sino ir a integrarlo, ir a decirle a los... Hay personas que de repente tienen ganas de votar al Partido Nacional a la calle Pou y dicen, no, no lo voto porque me van a sacar los planes sociales. No, eso lo dijo el Frente, nunca lo dijimos nosotros. No, claro, pero digo, usted sabe que ahí se arma como un mito, se arma como algo. Bueno, pero nada más alejado que eso, lo que se va a hacer es justamente tratar de optimizarlos, tratar de que en el barrio, en los barrios de contexto crítico, el que trabaja es el bicho raro, es el que se esconde, es el que llega con los cuadernos porque está estudiando escondidos en la mochila y no quiere que se sepa que trabaja. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay ejemplos, Pablo Bartol tiene variados ejemplos que se han logrado en ese trabajo social y que sirven para que el que está en ese tipo de problemas lo tome como espejo y como modelo. Obviamente, si uno de nosotros cae a un muchacho que tiene problemas y le dice vos tenés que hacer esto y tenés que hacer esto, seguramente va a decir este porque tiene otra realidad o porque tiene... Pero si uno que está en esa situación, como hay casos que a mí realmente me sorprendió de muchachos que nacieron en contexto crítico, que lograron estudiar, que resulta, había un caso en particular que tenía facilidad para los idiomas y terminó yendo a estudiar a Inglaterra idiomas y se casó allá con la hija de un empresario y terminó viniendo a vivir acá trayendo una inversión y hoy es uno de los profesores que está ahí en Los Pinos. Esa es la idea nuestra sobre el tema social, ¿no? Sí, 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 claro. Pero nos preocupan también otros temas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la institución Fuerzas Armadas que también... Vamos a hablarlo después de la pausa que justamente, como es un tema amplio y muy vigente actualmente. Vamos a una pausa y volvemos con el tema de las Fuerzas Armadas con el señor Aníbal Abrego aquí en el Bonsai del Cerrito. Es importante conocer la espada del enemigo, pero no ser distraído por movimientos insignificantes de esa espada. Bonsai del Cerrito. Estás escuchando Mediarte Mediarte Un nuevo canal de comunicación Mediarte.com.uy El peor remedio Lunes de 20 a 22 horas por Mediarte Señal 1 Nos adelantamos en la evolución radial para llegar donde vos estás. Mediarte.com Mediarte.com.uy Para llegar donde vos estás. Atrévete a hacer mi salida. Libera tu mente. Para llegar donde vos estás. Mediarte.com.uy Testimonios reales de alumnos que ya cursaron en tallar de radio. La verdad que fue un muy buen curso. En realidad hicimos mucha práctica que es lo importante. Aprendí un montón. Me pareció muy completo. Totalmente mis expectativas. Alguien que estudió comunicación hizo la carrera. Me parece que este curso abarcaba algunas cosas que en la carrera quedaron como muy limitadas. En mi caso que estudió comunicación era lo que estaba buscando. Creo que el curso te abre todas las puertas. A mí el curso estuvo espectacular. Ellos son nuestra mejor publicidad. Ahora te toca a vos. Locución. Edición de sonido. Operador de radio. Conducción. DJ. Producción. Taller de radio. Instalaciones y equipamiento profesional. Clases prácticas. Docentes con años de trayectoria en el ámbito profesional. Info arroba tallarderadio.com 2707-7130 Mediarte.com.uy Mi vecino de arriba Don fulano de tal Es un señor muy calvo muy serio y muy formal que va a misa el domingo y fiestas de guarda que es una unidad de destino en lo universal que busca en esta vida respetabilidad que predica a sus hijos Volvemos con el señor Aníbal Abreu y vamos a meternos ahora en un tema que está candente últimamente que es el tema de las fuerzas armadas. Ese tema es un tema que, bueno usted que es exmilitar le debe haber tocado especialmente ¿no? Usted tuvo unas declaraciones con el tema de Marini Ríos ¿no? Que le pareció que lo de Marini Ríos bueno obviamente que no había sido de la manera correcta su salida ¿puede ser? Bueno, sí antes que nada dentro del mismo razonamiento que veníamos haciendo del Uruguay productivo el Uruguayo productivo que sea sano y que tenga salud que pueda crecer en un marco adecuado de seguridad ese marco adecuado es la ley lo que son las excepciones del estatuto del funcionario público que son los militares los policías y los diplomáticos en ese marco nosotros hemos defendido siempre las instituciones nos hemos sí detenido mucho en lo que tiene que ver las fuerzas armadas porque creemos que las fuerzas armadas están en virtud de la historia reciente están siendo como institución víctimas quizás de alguna ventana que está con algún tinte ideológico o subjetivo porque creemos que es equivocado evaluar o tratar de sopesar la existencia de las fuerzas armadas por la eventualidad del conflicto o la probabilidad de un conflicto bélico eso es quizás quizás y sin quizás es una obligación del estado de informar al ciudadano medio el porqué de las fuerzas armadas que las fuerzas armadas tienen que estar para defender la libertad de todos nosotros para defender de que mañana nos juntemos nosotros cinco y decimos bueno vamos a hacernos cargo del ministerio tal o cual para eso es fundamental porque la gente no valora eso y nosotros en nuestra sociedad hay otras sociedades por ejemplo en la europea inclusive en España otros lados donde lo que es la seguridad la guardia civil el policía es más respetado que acá es como que inclusive si vos trabajas en el área de seguridad o algo como que no es un trabajo que la gente prefiere como irse y es un tema de cultura también por no saber la importancia que tiene sin duda porque justamente es eso es conocer porque uno puede decir bueno a mi no me gusta los milicos como se dice pero acá se trata de la institución fuerzas armadas se trata de que si bien hubo una historia reciente que eso es parte de la historia o de la justicia donde esté pero necesitamos unas fuerzas armadas que sean capaces de cumplir con la misión ¿cuál es la misión? defender la libertad de todos nosotros defender la soberanía nacional en lo que tiene que ver con la frontera defender el mar territorial que se le ha aumentado la responsabilidad creo que son 200 millas náuticas pero sin embargo se le ha bajado sensiblemente el presupuesto para las fuerzas armadas el presupuesto desde que está este gobierno a la fecha bajó de 1,48 más o menos del PBI a 0,6 nos llega a 0,6 el insumo más importante en las fuerzas armadas es el ser humano detrás de un soldado hay un ser humano y ese ser humano hoy está ganando 16 mil pesos cuando se quejan si bien el salario mínimo es 15 mil pesos pero todos sabemos que con 15 mil pesos no vive nadie cuando la canasta familiar está en 78 mil pesos y cuando el estado militar yo creo que que hay una cosa que y no es porque yo haya sido militar voy a hacer una pequeña corrección el militar nunca deja de serlo puede pasar en actividad o en retiro pero la condición de militar no se pierde porque es el estado militar y en que consiste el estado militar el estado el estado le dice al ciudadano le dice usted renuncie a muchos derechos que tiene por ejemplo el derecho este de hacer política el derecho de hacer prensa el derecho de tener un sindicato el derecho de tener salarios este consejo de salario el de tener inclusive en algunos casos hasta hasta la posibilidad de negociar la movilidad porque el militar está donde lo mandan y tiene que vivir si hay una boya que se está hundiendo en alta mar el marino no puede decir ah no mire tengo mi suegra los nenes con fiebre no tiene que cumplir eso hasta que termine todo eso el estado le dice renuncia a todos esos derechos que nosotros te vamos a dar un salario digno y un retiro decoroso eso el estado en actividad no lo cumple ni mucho menos y ahora también se empezó la polémica por el retiro que también es es una falacia porque cuando se dice los privilegios al militar el militar hoy un un alférez después de hacer toda la carrera de recibirse gana 32 mil pesos el agente de policía que no tengo nada contra la policía sino todo lo contrario pero digo que hay que empatar para arriba gana lo mismo lo mismo que un oficial de la fuerza aérea un piloto de la fuerza aérea gana lo mismo que un agente recién entrado con dos días en la policía entonces nosotros decimos ¿qué pasa? este gobierno hay algunas instituciones defensoras de la libertad que las reconoce pero hay otras que no entonces ¿por qué es eso? ¿por qué sirve que un soldado esté cada vez pues obviamente eso va en detrimento del recurso humano cada vez el que está más preparado no le va a servir entrar a ganar 16 mil pesos y pasar todas las que tiene que pasar sabiendo que ahí no tiene horas extras no tiene esto no tiene lo otro se dice que en una actividad normal de vida activa un soldado tiene ciento y pico de mil horas de trabajo contra un empleado público común que tiene 70 cuando el empleado público tiene horas estas eso es en definitiva lo que nosotros defendemos no es que que defendemos porque somos miliqueros porque mucha gente lo dice de izquierda pero yo digo como tú decís a veces por ignorancia por falta de información y este y después nos preocupa nos preocupa cuando se dicen privilegios por ejemplo hay un mito en el imaginario popular y dicen no porque se retiran con el grado superior inmediato de general y eso eso no es así todo lo contrario o sea se retira con el grado inmediato el que se tiene que retirar por obligación y que y que esa general que son muy pocos por obligación y que ya tiene todos los los requisitos este de mérito y psicotécnico para ascender a general no todo pero después hay una parte que se le olvidó decir a a este gobierno oficialista que es que los que ganan hoy sí 300.000 pesos que son más de 23 son todos los que fueron recompuestos de carrera o sea los que fueron presos políticos o fueron destituidos esos se les dio el 100% del sueldo más 18 sueldos más el 25% de aumento permanente y hoy sí ganan eso entonces están los comandantes en jefe que los comandantes en jefe no es los retirados comandantes en jefe no es un privilegio es lo mismo que mañana se jubile el presidente del banco central con toda la carga de responsabilidad que tiene tiene un sueldo decoroso por supuesto pero eso es en definitiva lo que nosotros y ahora está la ley orgánica militar que nosotros para redondear y no macetear más a la audiencia nos llegó el icono del carnaval acaba de llegar ah bueno bienvenido trajo vamos a cerrar con él entonces vamos redondeando simplemente nosotros lo que decimos con respecto a las fuerzas armadas es tener un proyecto a nivel nacional un proyecto que sea del frente amplio del partido nacional que digamos bueno que fuerzas armadas que queremos parece mentira que esa pregunta tan básica no se ha podido contestar por parte del gobierno salió hace poco la vicepresidenta con todos los respetos que me merece dice necesitamos 200 oficiales nosotros decimos de dónde por qué cuál es el proyecto cuál es el costo del proyecto qué es lo que van a hacer las fuerzas armadas eso no lo sabemos entonces no tener las fuerzas armadas que necesitamos volviendo al tema del trabajo que el más humilde tenga trabajo que todos tengamos oportunidad de trabajar y más que todo en la franja de cincuentones y no perder esa riqueza que tiene que ser un tema de todo el gobierno hace poco sacó un pequeño proyecto nobleza obliga a decirlo que los mayores de 45 años tienen un 45% de rebaja cuando los contratan en el aporte al Montepío por 18 meses nosotros decimos que tienen que estar tiene que haber un proyecto hasta que se jubilen por 10 años hasta que se jubilen que el que se contrate un veterano tenga esas exoneraciones también que haya proyectos tecnológicos armonizados con esta tercera edad y que haya también pasantías como hay para los jóvenes que es otro tema también en la bolsa de trabajo tenemos muchos jóvenes que tienen la primera experiencia laboral y tienen grandes problemas que hacen pasantías para esas dos franjas claro está buenísimo la verdad que vamos a seguir otra vez te voy a invitar de nuevo para que vengas porque la verdad que es un tema para hablar más recién empezamos la campaña ya estamos en campaña lo único que nosotros queremos es y aparte ahora si les pido para pasar una invitación que son dos invitaciones una es para el 8 de abril que vamos a tener vamos a a presentar el programa nuestro programa de gobierno y otra es este sábado en el cual es el lanzamiento justamente de la campaña en el club Wonders en el estadio de Wonders que ahí vamos a a salir la calle Pou y salimos con un ómnibus desde el zoológico y el 4 de 5 los invito ya para hacer una paella y demás que vamos a hacer en el club en el club Fénix sábado 30 hora 15 hora 15 en el estadio y a las 14 sale un ómnibus del zoológico no de adentro de al lado sí, sí muchas gracias por estar muchas gracias está bueno explicar porque la gente a veces piensa cualquier cosa vamos a la pausa y vamos a recibir al ícono del carnaval muy bien muy bien no